¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra de verlos hoy. Cantemos la canción de bienvenida en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! Cantemos una vez más en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Bravo! Muy bien. ¡Hola amigos! ¡Hola! Puedes hacer hola con tu mano. Mueve tu mano de lado a lado. ¡Hola! Así. A ver, hazlo tú. ¡Hola! Hola. ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Están listos para aprender con mis ramos? ¡Sí! ¡Comencemos! Tic-toc, tic-toc. Hace el reloj. Tic-toc, tic-toc. ¿Puedes decirlo conmigo? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. A ver, te escucho. ¡Muy bien! ¡El reloj hace tic-toc, tic-toc! Tic-toc, 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 tic-toc. Allá va el tren. Y ese es su sonido. Chaca, 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 chuchu. Chaca, 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 chuchu. ¿Puedes hacerlo conmigo? Chaca, 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 chuchu. A ver, no te escucho. ¡Más alto! Chaca, 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 chucha, chuchu. Ahora tú. ¡Muy bien! Así hace el tren. Chaca, 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 chucha, chuchu. ¡Adiós, tren! ¡Estamos en la granja! ¡Vamos a ver qué animal encontramos! ¡Vamos a buscar y a buscar! ¡Mira! Aquí está el gallo. ¿Sabes cómo hace el gallo? El gallo hace... ¡Ki-kiri-ki! ¡Ki-kiri-ki! Todas las mañanas. ¡Ki-kiri-ki! ¡Ki-kiri-ki! ¡Vamos a hacer como un gallo juntos! ¡Ki-kiri-ki! ¡Ki-kiri-ki! ¡Muy bien! Así hace el gallo. ¡Ki-kiri-ki! ¡Ki-kiri-ki! ¡Adiós, gallo! Vamos a saludar a nuestra tía querida. Y decimos... ¡Ti-ti! ¡Ti-ti! ¡A ver! ¡Ahora dilo tú! ¡Ti-ti! 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 ¡Muy bien! ¡Ti-ti! ¡Ti-ti! ¿Escuchan ese sonido? ¡Bl-l-l-l-l! ¡Es una abeja volando! ¡Bl-l-l! ¡Bl-l! ¡Así hace la abeja! ¡Bl-l-l! ¡Bl-l! ¡Bl-l! ¿Puedes hacerlo conmigo? ¡Bl-l-l! ¡Bl-l-l! ¡Muy bien! Así hace la abeja. Gracias por jugar conmigo. ¡Adiós, abeja! ¡Atrapar! ¡He atrapado una abeja! ¿Cantamos su canción? ¡Sí! ¡Excelente! En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Estoy trayendo a casa a mi abeja. Mi mamá va a estar muy orgullosa. Estoy trayendo a casa a mi abeja. ¡Auch! ¡La abeja me picó! Estoy aplastando mi abeja. Mi mamá va a estar muy orgullosa. Estoy aplastando mi abeja. ¡Oh, no! Mis manos están sucias. Me limpio mis manos de la abeja. Mi mamá va a estar muy orgullosa. Me limpio las manos de la abeja. ¡Oh, oh! Ahora la abeja está en el suelo. Estoy barriendo la abeja. ¡Estoy barriendo la abeja del suelo! ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias por cantar conmigo! Aquí está el búho. El búho hace... u u u u u puedes hacerlo conmigo u u u u u una vez más ¡Muy bien! Así hace el búho u u u u u ¡Adiós, búho! u 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 ¿Sabes qué animal es este? ¡Sí! Es una vaca. Y la vaca hace... ¡Mú! ¡Mú! ¿Puedes hacerlo conmigo? ¡Mú! 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 ¡Una vez más! ¡Muy bien! Así hace la vaca. ¡Mú! ¡Mú! ¡Adiós, vaca! ¡Adiós! ¡Mú! 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 Duérmete niño, duérmete ya, que ya es hora de dormir! ¡Shhh! ¡Puedes hacerlo tú! ¡Silencio! ¡Shhh! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Silencio! ¡Muy bien! Ya, el bebé se durmió. ¡Shhh! ¡Silencio! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Como la lechuza, todos calladitos Hace shh, hace shh ¡Bravo! ¿Quieren cantar una vez más? ¿Más? ¿Sí? ¡Comencemos! En la cuenta de tres Uno, dos, tres La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Como la lechuza, todos calladitos Hace shh, hace shh ¡Bravo! Gracias por cantar conmigo Aquí está la serpiente La serpiente hace shh Shh, shh, shh ¿Puedes hacerlo conmigo? Shh, shh, shh Una vez más Muy bien Así hace la serpiente Shh, 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 shh Shh, shh, shh Adiós, serpiente Adiós Hola Mateo Miguel Hola Mateo Miguel ¿Cómo estás? Bien Me alegra de verte hoy ¿Quieres cantar conmigo? Sí Comencemos En la cuenta de tres Uno Dos Tres Si te llamas Mateo Miguel Brinca por favor Brinca por favor Brinca por favor Si te llamas Mateo Miguel Brinca por favor Y ahora siéntate Bravo Mateo Miguel Muy bien Ahora cantemos Para nuestro amigo Liam Hola Liam Hola Liam Hola Liam ¿Cómo estás? Bien Me alegra de verte hoy ¿Quieres cantar conmigo? Si Comencemos Comencemos En la cuenta de tres Uno Dos Tres Si te llamas Liam Brinca por favor Brinca por favor Brinca por favor Si te llamas Liam Brinca por favor Y ahora siéntate Brinca por favor Brinca por favor Brinca por favor Muy bien Ahora cantemos Para nuestra amiga Mía Catalina Hola Mía Catalina Hola Mía Catalina Hola Mía Catalina ¿Cómo estás? Bien Me alegra de verte hoy ¿Quieres cantar conmigo? Sí Comencemos Comencemos En la cuenta de tres Uno Dos Tres Si te llamas Mia Catalina Brinca por favor Brinca por favor Brinca por favor Si te llamas Mia Catalina Brinca por favor Y ahora siéntate Bravo Mía Catalina Excelente trabajo Adiós Mateo Miguel Adiós Liam Adiós Mía Catalina Mira Es el animal lobo Es un lobo Y el lobo Y el lobo hace Auuu Auuu Todas las noches Auuu 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 ¿Puedes hacerlo conmigo? Auuu Auuu Muy bien Una vez más Primero yo Auuu 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 Y ahora tú Auuu Muy bien Bravo Eso fue genial Este es El animal lobo Y hace Auuu 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 Adiós lobo Adiós Auuu 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 Esta es mi nariz. 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 Muy bien. Puedes encontrar tu nariz. 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 ¡Bravo! Ahí está tu nariz. ¡Achu! ¡Achu! Ese es el sonido que hace mi nariz. ¡Achu! ¡Achu! ¿Puedes hacerlo tú? ¡Achu! ¡Achu! Una vez más. ¡Achu! ¡Achu! ¡Muy bien! Nariz. Nariz. Esta es mi boca. 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 Muy bien. Boca. Y voy a hacer un sonido con mi boca. Muah. Muah. Este es el sonido de un beso. Muah. Muah. Puedes intentarlo tú. Muah. Muah. Muy bien. Hicieron el sonido de un beso. Muah. Muah. ¡Bravo! Muy bien. Mira. Ahí está el carro. Y el carro hace pipí. 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 ¿Lo escuchas? Pipí. 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 ¿Puedes hacerlo tú? Pipí. 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 Muy bien. Así hace el carro. Pipí. 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 Adiós carro. Adiós. Pipí. 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 Allá viene el taxi. Cantamos su canción. Sí. Perfecto. En la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Taxi. 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 Viajando en el asiento de atrás. Sube la ventana. Baja la ventana. Pon el dinero en la granura. No vemos luego. Muchas gracias. Cierto que es mejor que caminar. ¡Bravo! Cantamos una vez más. Sí. ¡Excelente! En la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Taxi. Taxi. Viajando en el asiento de atrás. Sube la ventana. Baja la ventana. Pon el dinero en la granura. Ya nos vemos luego. Muchas gracias. Cierto que es mejor que caminar. ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Yarel y Yasmín! ¡Hola, Yarel y Yasmín! ¿Cómo estás? ¡Bien! Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡En la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Si te llamas, Yarel y Yasmín. Brinca, por favor. Brinca, por favor. Brinca, por favor. Brinca, por favor. Si te llamas, Yarel y Yasmín. Brinca, por favor. Y ahora, ¡síntate! Bravo, Yarel y Yasmín. ¡Muy bien! Ahora cantemos para nuestra amiga Keilani. ¡Hola, Keilani! ¡Hola, Keilani! ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Pero sí, comencemos en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas Keilani, ¡minka, por favor! ¡Minka, por favor! ¡Minka, por favor! Si te llamas Keilani, ¡minka, por favor! Y ahora sentate. ¡Bravo, Keilani! ¡Muy bien! Ahora cantemos para nuestro amigo Zion. ¡Hola, Zion! ¡Hola, Zion! ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí, comencemos en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas Zion, ¡minka, por favor! ¡Minka, por favor! ¡Minka, por favor! Si te llamas Zion, ¡minka, por favor! Y ahora sentate. ¡Bravo, Zion! ¡Excelente trabajo! ¡Adiós, Yarel y Yasmín! ¡Adiós, Keilani! ¡Adiós, Zion!